Bienvenido. Es justamente la idea que tenemos que inspiramos el tema sustentabilidad. Con el proyecto Center Park enseñamos muy bien qué tipo de tecnología se puede integrar hoy. Plantas que crecen al final sobre toda la oficina y tú sientes cómo está trabajando en la seda. Son paneles que puedes integrar en los cristales. Este sistema solar está 40% más eficiente que eres tu propio productor de energía renovable. Nosotros tenemos la responsabilidad, creo, de hacer ese tratamiento de agua a nuestro propio costo. Están produciendo paneles instalados en México. Todo lo que hicimos aquí hicimos con visiones grandes. Lo mejor que puedes hacer es hacer un buen ejemplo. Sustentable significa no a costo de alguien. El LUM es perfecto para enseñar cómo se puede hacer desarrollo sustentable porque es un destino natural. Tenemos una misión, hacer un impacto positivo para un México más sustentable. ¡Gracias!